a Triana, se presenten todas las obras. No, se les dijo que se presentaba solo en obras de inversión pública. Sin embargo, también vimos la cocción política del Estado y vimos que apareció un cuarto actor, que era el control social, pero eso, la verdad es que es cierto que toda ley se debe cumplir. Y, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, por lo que les mostré en dos etapas diferentes la participación de este nuevo elemento, ¿verdad? Vimos que en algunos casos era importante y en otros más bien generaba controversias y problemas. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar de esto? Y para esto, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos esto. Acá. Tenemos esta guía del 2015, que es del Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Y donde está absolutamente todo lo que se refiere a la… Primero, las características que debe tener un supervisor y lo que debe hacer y qué funciones debe tener. Si ustedes se fijan, todo eso está en demasiadas hojas, en más de 70 y tantas hojas. Por lo tanto, nosotros, en base a este índice, por ejemplo, podríamos ver qué tipo de informes deben proporcionar a la supervisión de obra. Y acá, por ejemplo, tenemos estos informes. Por ejemplo, el informe inicial, ¿sí? Se debe hacer el informe inicial cuando se inició, bajo qué características y quién se estaban en el inicio. Por supuesto, por protocolo participan muchas autoridades. Y cuando uno termina prácticamente para concluir la parte técnica, financiera y legal de un proyecto, como que es eso, ¿sí? Si debo colocar todas esas variables, ¿sí? Se genera un informe final. El inicial y el final. Acá vemos informes periódicos. Otra vuelta, por ejemplo. Si hablamos de periodicidades o de informes periódicos, ¿cada qué tiempo en estos proyectos de inversión pública se deberían presentar estos informes periódicos? ¿Y por qué? Eso ya hemos hablado. ¿Alguien me puede decir? Hola. Se está viendo, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Se escucha también? Sí. Ya. Entonces, por favor, a ver, analicen. Nosotros, pero así continuamente hemos estado viendo esto. Pero, eso, por ejemplo, hemos estado viendo. ¿Y qué hemos visto de esto? En los informes periódicos, ¿cada qué tiempo debería ser? ¿De manera mensual? Por supuesto. Entonces, cada mes yo voy generando avance de obra, ¿sí? Y con eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir ajustando lo ejecutado versus lo programado. Bueno, esto que ven es lo programado. Sí, pues, estamos programando así, vamos a invertir los recursos. Cada mes, este porcentaje, sí. No es lineal, pero bueno, no estaba mal también esa programación. Sin embargo, fíjense, este 15% que yo he destinado a invertir el primer mes, está desagregado de esta manera. Los 283.000, es la suma de todo esto. Entonces, ¿para qué? Para llegar a un 100%. Fíjense, yo voy a concluir este proyecto que era la canalización en cinco meses. Y lo voy a ejecutar así. ¿Qué nos daba la atención de los porcentajes ejecutados? Que fíjense, el primer mes y el último mes son porcentajes pequeños. Sin embargo, los meses intermedio no deberían ser 20, podían ser diferentes, pero así nos exigían. Entonces, fíjense, estos son los tres meses que se avanzan más. ¿De qué estamos queriendo hablar? Justamente estamos queriendo hablar de esto, de que nosotros, ya no voy a anotar, saben que en las X están los meses. Y en las X están los desembolsos, nosotros vamos a poder contar con esta función, o si quieren, con esta curva que se llama la curva S. Esta curva S es la curva programada, donde vemos que hay muy poco avance el primer mes y el último mes también muy poco avance. Entonces, ¿eso es lo que estamos pudiendo ver, pudiendo ver en esto? ¿Es así o no es así? Si ustedes quieren, acá está. 15% y el último mes 10%. Esos son los acumulados, por si acaso. Entonces, ¿estamos entendiendo? Bueno, ahí está, ahí se ve. Entonces, es la curva S. Si acá vemos números, el primer mes se generó 15% y el último mes 10%, el resto aquí ha sido 25, 25, 25. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Justamente en base a esto programado, yo debo ver cómo estoy ejecutando. Ay, qué bien, si estamos por encima, pero otra vuelta, no sé qué ha pasado. Guau, fíjense, para el último mes ya existe una brecha tan grande que nos llamaría la atención. ¿Cómo no poder conservar esto que es positivo? Estamos mucho mejor. ¿Qué habrá pasado? No sé, pero ese es el análisis que debo hacer en base a esta información y en base a los informes periódicos que me están presentando. Por ejemplo, en este mes, en este mes yo veré cuáles fueron los aspectos positivos, pero en este otro mes antes de llegar al último veré qué es lo que ha pasado, porque está con muchos detrazos y un mes antes estaba muy bien. Entonces, eso tendré que analizar. En esta supervisión técnica, tiene que realizar también un trabajo de qué? De control. ¿Solo control? No. También debe ver, está controlando. Acá está mal. Si no, debe hacer también un trabajo de monitoreo. ¿Qué quiere decir al monitoreo? Le voy a decir, Mirna, compañero director de obra, estábamos tan bien este mes, este mes, y de pronto está empezando a bajar. ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí yo debo entrar a hacer el monitoreo y decir, ¿sabes qué? Si seguimos así, estamos fregados. ¿Cuál era el problema? No tienes los recursos económicos, por ejemplo. Pero si te hemos pagado la planilla, es que el dueño se lo ha llevado a otro. Ah, bueno. Entonces, si es así, seguro que vamos a estar mal. En este caso, estamos diciendo, podría ser cualquier cosa, pero eso significa el monitoreo. Monitorear para mostrarle que estamos yendo mal, y una de las causas podría ser esta. Otra de las causas podría ser que no se sienten a gusto los trabajadores. Se tendrá que generar algo que les interpele y que les motive. Bueno, hasta acá quedó claro que, por ejemplo, yo, si quiero ver qué debería hacer un supervisor, puedo utilizar este texto, que es del ministerio y es un texto oficial. Pero, por ejemplo, si me dicen pruebas de control de calidad, acá están. Cualquiera de ustedes me va a decir que el ingeniero, eso está aplicado a obras de edificaciones, sí. Pero si yo sé que puedo aplicar edificaciones, que es una obra civil con sus propias características, tendré que aplicar, por ejemplo, a una, ¿qué les digo?, a un proyecto de, en este caso, de construcción vial, por ejemplo. ¿Qué les estoy queriendo decir? Ya nos hemos salido de ahí. Por ejemplo, un proyecto vial que vamos a poner, densidades para saber como un ciclo de una obra vial. Entonces, ese es el colmito de arena. Pero no, no, mejor veré. Por supuesto. Acá está. Este es el método. Yo tengo que elevar un tipo de arena, hago acá una perforación. Posiblemente podría ser dependiendo del estado de la construcción. Acá no estamos a medio construir. Acá estamos en la capa base. Y en la capa base yo quiero saber la calidad de compactación que ha habido y una de las formas es ver la densidad para ver la densidad. Entonces, ¿es un control de calidad? Sí. ¿Está esto en el, en ese librito que tenemos? No. ¿Y dónde puedo encontrar fácil? En el manual del ABC, que también tienen ustedes y el recelado. Bueno, entonces, fíjense, por supuesto, aplico a. Aplico a las condiciones del proyecto que yo quiero tener. ¿Se ha entendido? Esto es después para ver la compactación. ¿Se ha entendido? Sí. Bueno, entonces, ¿me puede servir esta guía? Por supuesto, nos puede servir. Pero siempre aplicando al tipo de proyecto que yo estoy realizando. Entonces, ya se entendió muchas cosas y vimos cómo partíamos de esa triada que podría ser también, a, qué sé yo, cuatro puntos, pero ya no solo tres. De todos modos, vimos que eso había que tomarlo con mucho cuidado. Entonces, vamos a ir definiendo así de manera sucinta, porque estamos viendo que deberíamos tener más de ochenta ocho. Dice Supervisión T. Las responsabilidades que adquiera el que contrata los servicios de la Supervisión T. Entonces, vamos a ver, bien facilito acá. Nosotros, bueno, vamos a, ya me he aprendido a agarrar lo que hace nuestro amigo Florero. Este es el edificio. Y bueno, entonces, este es el edificio que vamos a construir ahora para la facultad. Y nosotros estamos haciendo el estudio de suelos en el PDTF. Entonces, ¿quién nombra Supervisión Técnica? ¿Quién nombra? Nombra la máxima autoridad ejecutiva. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad ejecutiva es el representante de la institución, de la vida pública. ¿Y quién es ese señor? El rector. ¿Y quién es su representante técnico? No, no, pero ahí hay infraestructura, hay archiingenieros, etcétera, etcétera. No. ¿Quién es su representante técnico para esta obra? Es el supervisor técnico. ¿Puede ser una empresa? Sí. Porque este edificio va a tener, por ejemplo, aire acondicionado. Ah, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a tener que hacer algunas obras especiales. Ah, ya, entonces, es una empresa. Entonces, la supervisión técnica no es nada más que un elemento que, si se trata de una obra de inversión pública, la designa la máxima autoridad ejecutiva. Esto es para todos. Por ejemplo, la máxima autoridad ejecutiva del Estado plurinacional es Luis Arce Catacora. Esa es la MAE máxima, ¿sí? ¿Quién es la MAE de, en la Universidad Mayor de San Simón, Julio? ¿No ven? Entonces, eso significa que adquiere las responsabilidades que le está delegando la máxima autoridad ejecutiva para realizar el monitoreo y control de la construcción de este edificio, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Se entendió bien? Entonces, ¿y qué comprende? Para todo, yo debo tener una metodología. ¿Cuál es el método? ¿Hemos visto para ejecutar una obra? Con todas las características anotadas, ¿vale? Es decir, eficiencia y calidad. El método viene a ser gestión por eficiencia y calidad. La gestión de qué de esta obra. Pero en esta obra, en esa gestión también está la supervisión, sí, pues, porque realiza ese trabajo. Entonces, ¿qué metodología me va a ampliar? Ah, ya, ahora, como yo quiero una obra con eficiencia y calidad, mi metodología va a ser de esta manera. Voy a... El director de obra me va a avisar cada lunes en la mañana qué tipo de trabajos vas a realizar durante toda la semana. ¿Y cómo los vas a realizar? ¿A dónde está eso? Está, pues, en su plan de trabajo. ¿Te han entregado? Sí, estoy bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como supervisión técnica? Es que se deben cumplir todas las condiciones técnicas y económicas. Entonces, pactadas. ¿Dónde se encuentra eso? En el contrato. ¿Pero estará todo en el contrato? No, porque no solo es el contrato. No solo es el contrato, vamos a decir, la que está ahí, que son 200 páginas, miércoles, sí, 200 pocas es el contrato. ¿Difícil de ver? No sé. Pero es indivisible también el proyecto. Y el proyecto está en un tomo, dos tomos, tres tomos, cuatro tomos, en 10.000 hojas. ¡Wow! Todo eso, eso forma parte de las condiciones que debe tener el proyecto, sí. En esa supervisión, la supervisión debe tener claro todo esto. No solo el contrato, sino lo que significa el proyecto en todo su desarrollo. Vale decir, acá está, desde mis encuestas, todo. Por eso he querido hacer ese edificio de aulas, el edificio 2. ¡Wow! ¡Qué bien! Ahí también está el estudio de suelos que está realizando el laboratorio de geotecnia, sí. Todo eso yo debo tener en los proyectos ciertos. Esto forma parte de esa relación entre el ejecutor que viene a ser la empresa contratista, o si quieren, en sitio, el director de obra versus el supervisor de obra. Entonces, ¿todo eso tiene que conocer nuestro amigo? Sí. Entonces, acá tengo un resumen. No sé si es el mejor resumen, pero ustedes tienen la posibilidad de ver mucha información que se les ha proporcionado. El supervisor de obra, por supuesto, viene periódicamente. Seguramente, seguramente en momentos muy importantes estará todos los días. Después será periódico cada semana, no sé, o cada tres días. Ya eso está en su planificación y en el contrato. Entonces, ¿qué debe garantizar? Con su conocimiento y experiencia y con su proactividad, ¿qué quiere decir proactividad? No está diciendo qué es lo que debe hacer al contratista, pero le dice que lo que está haciendo no está bien y que debe hacer algo diferente. No es bueno que el supervisor de obra asuma responsabilidades. ¿Por qué? Porque el director de obra le va a decir, usted me dijo que haga así. No, solo me dice, esto está mal y tiene que mejorar. Entonces, esto debe ser siempre en cumplimiento de esa tauca, no solo del documento de contrato, sino de todo lo que está dentro del contrato, vale decir, en la elaboración del proyecto, por ejemplo, o algunos detalles más que forman par. ¿Y qué debe hacer? No solamente debe controlar que se ejecute de manera eficiente y con calidad, sino que debe haber también los impactos. Ah, debe haber gestión de impactos, sí. ¿Impactos a qué? Impactos producto de la ejecución del proyecto. ¿Pero impactos de qué? Impactos económicos. Solo económicos no, sino también medioambiental. Entonces, y siempre está viendo, para hacer el control, este balance físico-financiero, que eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Estamos viendo cómo en un determinado tiempo yo debería ejecutar tal cantidad de recursos económicos si no lo he hecho. Entonces, ¿qué va a hacer? Viendo, le va a decir que va a tener que ajustar acá, que va a tener que colocar más frentes de trabajo, que debe traer una grúa más, se está tardando, pero, ojo, no, o sea, no, perdón, no le debe decir que debe traer una grúa más. Si no le dice la maquinaria es insuficiente, fíjense, con una grúa no puedo avanzar. Entonces, no hay que ser concluyente, hay que decirle perdón de otra manera, que una grúa no es suficiente. Esa es una forma de decir que traiga una grúa más, sí, pero no es bueno anotar eso, porque si él se da cuenta que es el centro del problema, no solo va a tener una grúa, va a tener dos más. Entonces, ¿qué debería tener el supervisor de obra? La supervisión. La supervisión debería tener un supervisor encargado, ¿vale? Es decir, el que concentra toda la responsabilidad y es a través de él que, por ejemplo, se coloquen notas de profesionales especializados. Por ejemplo, en el diseño eléctrico. Por ahí, por ser un edificio donde van a haber no solo aulas, sino van a haber laboratorios, por ahí, por el consumo de energía, va a tener que tener un... ¿Qué se llama? ¿Qué se me ha ido de la memoria? Estabilizador. ¿Cómo se llama estabilizador? ¿Qué se llama cuando colocamos ahí? ¿Alguien me puede decir? En conexiones eléctricas no se llama estabilizador. Se me ha ido de la... De la... De la... ¿Alguien me puede decir? A ver. Mejor así les mostraré. Ustedes no me van a ayudar. Acá... Se me ha ido ahorita de la cabeza. Acá están estos. ¿Qué se llama? Que se colocan... Cuando hay mucha demanda de energía... ¿Qué se llama? ¿Un sistema térmico? No, no. Hagan de cuenta de que aquí está esta torre de alta tensión. Pero de aquí me está sacando mucho la... La universidad transformador. Miércoles, como se ve. Entonces, por ejemplo, se necesita tal vez de un transformador. Porque hay mucho... Entonces, acá les puedo mostrar... ¿Qué es un transformador? Transformadores de corriente. Aquí está. Aquí está. Es transformadores. Por ahí necesitan, no sé. Hay que estar... Bueno, por eso les digo. Esto seguramente va a haber... Un profesional especializado que... A partir del... Vamos a... A partir del supervisor de obra. Porque debe haber un solo responsable, igual que el director de obra. Si bien van a trabajar hartos en la supervisión, hartos técnicos, pero debe ser uno el responsable. Entonces, acá, por ejemplo, en este nivel celeste, están las características que debería tener un supervisor. Por ejemplo, qué requisitos profesionales debería tener. Por ejemplo, dice... Experiencia sustentada y suficiente, y suficiente, de acuerdo a la magnitud del proyecto. Bueno, nosotros vamos a elaborar el proyecto, vamos a ver que, en función de la magnitud, pero qué magnitud económica, normalmente, eso se mide, sí. Y acá no está complejidad. Y la complejidad, pero ¿qué es complejidad? Son obras que no se hacen muy a menudo porque tienen ciertas características que no son fáciles de ejecutar ya. A ver, a ver, pero no lo entiendo. Complejidad, por ejemplo, esto. Túnel. En el túnel, ¿qué túnel se han entregado? La carretera Santa Cruz. ¿El Sillar? ¿Qué? ¿Del Sillar? Eso, del Sillar. Esas obras, ¿esas obras hemos visto hacer comúnmente? No. Son obras muy complejas porque no se han realizado mucho. Y todavía, si analizamos a detalle, alguien me dirá, ingeniero, acá tenemos una estructura bastante complicada, deslizamientos, qué sé yo. Bueno, realmente, debería ser, aquí debería entrar gente que sepa de construcción de túneles o de todo el proceso. Uno de ellos es conocer la geotecnia de los túneles. Y son muchas gente que se conocen, ¿no? Son muy pocos. Entonces, de eso estábamos hablando. Entonces, dice, actividades. Debo ver las tareas preliminares, las tareas al inicio, durante la ejecución, en el término de la obra, etcétera, etcétera. Yo debo ver todo esto, sí. ¿Qué más había tenido? Dice, ver las responsabilidades del contratante. ¿Y qué debe hacer para mostrarle cada vez? Debe comunicarse e informar el contratante con la… No, el supervisor debe estar constantemente con el que le ha contratado, vale decir, con la máxima autoridad ejecutiva, con la MAE. En este caso, con Julio, para con el sector, perdón, para mostrarles cuáles son los inconvenientes. O en su caso, ya no vamos a hablar del edificio, sino de esos túneles con el presidente del ABC. Entonces, nosotros tenemos acá estas cuatro láminas donde ustedes pueden ver. Entonces, de esas cuatro láminas vamos a ir sintetizando muchos de estos aspectos. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de un servicio de supervisión? Y aprendimos. Dice, es garantizar la calidad. ¿Para eso requerimos un supervisor? Sí, pero acaso no puede ser solo el contratista, puede hacer, pero puede pecar en actos de corrupción o puede pecar en actos de, vamos a decir, de falta de conocimiento, lo que normalmente se hace nueve de sonido uno ni el otro, sino en prácticas no aconsejables donde disminuya la calidad para generar mayor utilidad. Entonces, ¿quién debe ser? Debe ser el supervisor que le vaya viendo si está haciendo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Entonces, ahora sí se entiende por qué supervisión desea mirar desde arriba. Entonces, si bien es garantizar la calidad de la obra de acuerdo a los estándares, que se conoce el objetivo o los objetivos específicos, es que debe ejercer esa autoridad para que se vayan cumpliendo todas las condiciones que están en el contrato, que están en el proyecto y que están en algunos documentos más que hacen parte de las 20.000 hojas que tiene el proyecto, no solo el contrato. Entonces, dice que el papel se puede resumir en dos categorías. Primero, debo ver, si está siguiendo los, dice en dos, en la de seguir los principios de la supervisión, es decir, cuál era el principio fundamental, el de garantizar la calidad y ver la aplicabilidad o la aplicación de los métodos de esas técnicas de supervisión. Entonces, ¿qué debe tener el supervisor? Todas esas características. Experiencia, capacidad de organización, seriedad y profesionalismo, honestidad, criterio técnico, ordenado y sistemático. Entonces, fíjense qué importante es esto, por ejemplo, la honestidad. O sea, como se pueden tapar muchas cosas oscuras, donde solo el supervisor y el director de obra, y por supuesto los que están ejecutando el proyecto, pues no serían, pero podría ocurrir eso. Entonces, debe tener un valor ético que es importante que se llama honestidad. O lo que normalmente ocurre en proyectos como la construcción del túnel, en gran parte del presupuesto que ustedes van a aprender a elaborar en ese tipo de construcciones viales es el movimiento de tierras. Y por supuesto, y les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el punto de partida para, por ejemplo, verificar la cantidad de volumen de excavación que podría ser, por ejemplo, un obra vial? Hola, yo voy a excavar o voy a cortar, si ustedes quieren. No lo sé, ustedes no me están entendiendo. Hagan de cuenta de que es este talud que yo necesito cortar así, y yo necesito saber el volumen. Eso es lo que me va, eso es lo que yo voy a, eso es lo que yo voy a determinar en cuanto al volumen. Para eso necesito honestidad, sí. Profesionalismo también. Porque una vez que haga el levantamiento, yo podría, deliberadamente, con un contuberto, con el director de obra, colocar esto. Cosa que no es cierta. Cosa que estuviésemos sobrevalorando el volumen. Por ejemplo, ¿quién está aquí? ¿Habrá honestidad? No. ¿O hay honestidad? Hola. No hay. No hay. Y no es que no sepa hacer un levantamiento, por supuesto, ¿sabes? ¿Y cuál es el razonamiento? Te van a decir, pero una vez que está arrasante, solo los planos me van a decir si estaba así, o si estaba así, o si no, así le metemos más grande es. Vamos a inflar más el presupuesto y nos vamos a dividir. Por supuesto, esto ya no se va a ver. Entonces, necesitamos mucho, no solo del profesionalismo, sino de la honestidad. Entonces, el supervisor dice, tiene diferentes funciones. ¿Y cómo nosotros podemos ver, por ejemplo, a partir de esto? A ver, vamos. Aquí, aquí. No. Nosotros podemos hacer una línea de responsabilidades aquí, antes del inicio, en el inicio. En el inicio, acá está puesto. En el inicio. Durante la obra. Después de la obra. No. En la conclusión de la obra y después de la obra. Entonces, así debo planificar mi supervisión antes del inicio. Después de la conclusión. En el inicio. Al final. Y durante todo el desarrollo del proyecto. ¿Se entendió? Ahí debo estar como supervisor. ¿Y qué debo hacer? Por ejemplo, durante las obras. ¿Qué hemos visto? Control de calidad. Eso era parte del método. Entonces, si es una carretera, debo verificar antes de las densidades. Sí. Entonces, después de que ya hayan colocado toda la carpeta. Ah, después, me ha dicho usted, después de la conclusión de la obra. Sí. ¿Y qué podemos hacer para ver en una obra viana? Por ejemplo, el ensayo de la placa de carga mediante un camión. Acá, bueno, acá lo, este es, sin embargo, lo que nosotros hacemos es utilizar estos camiones. Este es el ensayo de placa de carga. Sin embargo, nosotros, como geotecnia, tenemos esta, a ver, vamos a mostrarles acá. Pero, por si acaso, estamos abriendo, es esto. Es esto. ¿Y esto qué mide? Las deflexiones que podrían presentarse ya en toda, en todo el tramo ejecutado. Si las deflexiones son grandes, quieren decir que no se ha hecho bien el trabajo. Por lo tanto, habrá que levantar todo esto y realizar nuevamente. Nosotros hacemos este tipo de trabajos, ¿sí? Ahorita lo puedo mostrar. Les voy a mostrar cómo. Y con esto. Con esto nosotros hacemos el ensayo de placa para que, una vez concluido todo el proceso de la construcción de la vía, vale decir, antes de que se dé paso a los vehículos, analizo las deformaciones con este ensayo de placa de carga, que acá ya lo tengo tabulado, acá es 22.000 y algo, el peso en kilos de estos son como 22 coneladas. Y hacemos el trabajo, como vemos acá, y vemos si es que está adecuadamente realizado el trabajo. O sea, eso es después del trabajo. No sé si se está entendiendo. No les puedo dar todo. Les estoy mostrando cosas que me parecen a mí, en este caso, importantes. Que no es durante las obras, al término de las obras. Fuera de eso. Es lo que estamos, ante la recepción definitiva, puedo hacer este tipo de ensayos, por ejemplo. ¿Se está entendiendo? Sí, entiendo. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Entonces, ¿cuándo concluiré para mí la función de la supervisión? Para mí, porque eso yo lo he vivido con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es cuando ya se está acostumbrando, menos mal ahora en las instituciones públicas, a hacer el cierre del proyecto. Antes se hacía así, pero les voy a mostrar cierre de proyecto. Para hacer un proyecto en, vamos a decir, en papeles, debo ver varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, debe ser el cierre T. Ahí deben estar todos los informes, absolutamente todo. Deben estar los planos de conclusión, que se llaman planos ASMIL también, entre la parte T. Se debe ver la parte económica también. Si, por ejemplo, hubiese que analizar la parte financiera más, porque era un proyecto que no solo tenía financiamiento del PGM, sino de algún organismo multilateral como el BID, también si es que se debería analizar. Pues estoy diciendo que es, pero esto sí se tiene que analizar. Después, ¿qué debo ver? Debo ver todas las planillas, las consecuencias y la parte administrativa también. Tengo que ver la parte legal, las adendas y todo así. Normalmente, estas cuatro, vale decir, la técnica, la económica, la administrativa y la legal, debe estar del proyecto X, debe estar en un, vamos a decir, ya no sé si se la llamará, no quiero decir baúl, sino tiene que estar en unos estantes donde está acá, todas estas, los cuatro, la recolección de estos cuatro cuerpos, uno, dos, tres, cuatro, que no son ni siquiera 10.000, son como 30.000 hombres. Con eso sí es el proyecto, sí, así se debe cerrar. ¿Y qué aprendimos con el BID? De que dependiendo del tipo de proyecto, vale decir, del programa, por ejemplo, si era de salud, tenía un color, el color, por ejemplo, ustedes no crean, era blanco. Entonces, acá todas sus cajitas son blancas y aquí están los cuatro cuerpos, la documentación técnica, la económica, la administrativa y la legal. Así se debería concluir, sí. Se concluye así, ¿no? Bueno, pero hay que empezar a darle esa responsabilidad a la supervisión. Bueno, aquí está. Función, funciones, función específica, dice, ¿debo velar con velitas? No, no, pero debo ver siempre que se cumpla una de las partes más importantes en cuanto a la calidad que significa la aplicación correcta de las especificaciones T. Por ejemplo, si nosotros en el puente que hemos visto, que es un puente a gran escala, no hubiésemos tomado esa decisión de desplazar y como aparentemente 30 centímetros en más de 2.000 metros no se hubiese visto, por supuesto que íbamos a tener un puente con problemas justo en esa torre, porque justo en esa torre íbamos a tener una desviajación seguramente de algunos grados, por lo tanto, seguro que iba a colapsar el puente con el tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que debe participar para hacer notar muchas cosas en base a las especificaciones técnicas, la supervisión de hoy, dice, abrir el libro foliado, y hemos visto, absorber en el plazo máximo de tres días, todas las consultas. Entonces, si vemos por ejemplo esto, nosotros vamos a, aquí, perdón, esto nomás, a esto se llama silencio administrativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo al supervisor de obra que voy a, administrativo, silencio administrativo, que quiere decir que si yo en tres días no voy a responder, por ejemplo, de acuerdo a la dosificación, mi dosificación para el vaciado por decir de la columna, era uno, dos, punto cinco, tres, punto cinco, si es que esto no me aprueba y pasa los tres días, entonces yo puedo dar como he hecho porque ha habido un silencio, quiere decir que no me ha contestado. ¿Eso será lo mejor? No, eso le elude desresponsabilidades al supervisor, ¿no? Porque su responsabilidad era verificar eso. Entonces, tengo aquí muchas cosas que están viendo, dice, hay control, lo que hemos llamado, debe hacer control de las cuatro C, sí, cronograma, calidad, esto vamos a ir hablando. Tenemos que ver calidad, tenemos que ver los costos, sí, la cantidad debemos estar viendo, como en el caso de ese movimiento de tierras donde hemos cortado, sí. Entonces, esos son los trabajos que debería hacer en campo, o mejor dicho, in situ, sí, pero también debe hacer trabajos en gabinete, por ejemplo, es hacer los informes. Cuando se inicia una obra, se ponen las características del proyecto, cómo se está iniciando, y ahí viene el informe iniciado. Después hemos visto que hay los informes periodos. Sin embargo, aquí aparece algo, informes específicos o especiales, por supuesto. Puede presentarse una o un problema que necesita un informe, pero muy detallado y muy particular. Entonces, debe hacerlo el supervisor de obra, sí. Por ejemplo, mostrar que en ese corte para entrar en la línea, vamos a decir, en el eje del proyecto de esa carretera, han tenido que realizar semejante corte porque no había espacio. Y ahí se ha visto que el tipo de suelo era areno arcilloso. Eso, entonces, y voy empezando a detallar muchas características. Eso debe contener, sí. Y finalmente hemos visto la... Perdón, aquí. Acá estábamos. Es el informe final. Que después de los informes superespeciales y hacer los informes periódicos y urinarios mensuales, y hemos visto por qué. Porque en obras de inversión pública se exigen su programación financiera, porque ha sido planificado la entidad central, que es el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Planificación, que cada mes se tenga que desembolsar ciertos recursos que van a estar en relación a las planillas de avance de obra. Ah, por eso tiene que ser periódico mensual, sí. Entonces, ¿de qué estábamos hablando ahora? De la presentación de planillas de avance de obra. Bueno, hasta acá, por favor, alguna sugerencia. Si me dicen que quieren saber más, me parece bien. Ahí tienen varios textos para leer. ¿Se puede ver esta planilla de avance de obra? Sí. Ahí está. Por ejemplo, acá están los ítems. ¿Verdad? Y en verde también están los tramos. Acá están, estos son los ítems y acá están los módulos. Movimiento de piezas, creo que yo no veo bien. Voy a tener que aumentar, por favor. No estoy viendo, aquí está. Ahora sí se ve bien. Fíjense, aquí están los ítems. Acá están los módulos. Y bueno, acá ven, este es contrato, por ejemplo, para el movimiento de tierras. El contrato había sido de 3 millones, de los cuales ya se había ejecutado 834.000. Y esta planilla de avance de obra, vale decir, su ejecución física de este mes es 324.000. Y por lo tanto, vamos sumando lo anterior, lo anterior que era 1.600.000, más 800.000, más 300.000. Y estoy 2.500.000. Entonces, me falta ejecutar solo 1.369.000, por ejemplo. Entonces, fíjense, acá es, los periodos siempre son mensuales. De un mes. Entonces, en este caso, la planilla de avance de obra o el certificado había sido número 3. Entonces, así se va generando una planilla de avance de obra donde finalmente me dice esto, dice del presente. ¿Cuánto debo pagar? Por decir, debo pagar 1.600.000. Todo está acá. Por supuesto que cada ítem o actividad, para ver decir, el 1.1, 1.2, 1.3, tiene que estar justificado. En este caso no hay el 1.1, hay el 1.2. Y dice excavación de material suave. Entonces, ¿con qué voy a justificar ese volumen? Con el levantamiento efectuado, ¿no ve? Antes de la ejecución de ese proyecto. ¿Es así o no? Hola. Bueno, les preguntaré al revés. ¿Están durmiendo? No, hija. No, hija. Estamos escuchando. No, hija. Bueno, miren, yo estoy tratando de que vean de cualquier manera. Esto es real. Esto es del trabajo que se estaba haciendo, justamente. Tarata, al saldo, es cerquita, pero es desde Tarata hasta el río Caine. Y al río Caine tenía que hacer Potosí. Y esa iba a ser una nueva ruta de la red ya fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque estábamos uniendo dos departamentos. Cochabamba directamente con Potosí. Bueno. Después, aquí está, aquí está doscientos, y es mucho. Entonces, acá, vamos a poner, pues, trescientos. Entonces, en este cuadro de avances de obra, debe ir lo verdaderamente, lo verdaderamente medido. Pero, sí, a ver, no lo estamos entendiendo fácil. Aquí te dice que está yendo de una progresiva a otra, por ejemplo. Si yo he realizado trabajo en otro lugar donde no está mi planilla de avance de obra, no puedo colocar así, haya ejecutado. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir? Que solo debo colocar lo que verdaderamente se está midiendo y lo que está en la planilla. Por ejemplo, a veces, como no hemos hecho todavía, ya sabemos que es una orden de cambio, no hemos elaborado una compra, una orden de cambio por X o Z problema, resulta que el contratista te dice, mira, tanto hecho de hormigón armado, y hasta que hagamos la planilla, ¿cuánto va a tardar? Ponme vos aquí que en vez de hacer cien cubos, estoy haciendo diez mil cubos. Eso no se puede realizar, eso no se debe hacer. Porque si eso se hace, estamos incurriendo en un delito penal, estamos certificando algo que no se ha ejecutado. Pero ingeniero, ahí pues, a ver, vea esa cantidad de hormigón, sí, pero es la cantidad de hormigón, no es el movimiento del suelo. Entonces, ¿tienen que haber las pruebas de laboratorio, sí? Ya les he mostrado, por ejemplo, ese ensayito del cono de arenas para saber las densidades in situ, o si ustedes quieren, el ensayo de placa de carga que hacemos cuando todo, todo está concluido, vale decir, la capa de su ratura más. Entonces, ¿debe haber una copia del libro de ordenes? Sí, no fotocopia, copia. Por eso decíamos que el libro de ordenes puede tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis copias, o más, no sé. Por ejemplo, si ese camino está siendo financiado, por decir, por el Banco Interamericano de Desarrollo, nos van a pedir que se mande un informe original, vale decir, una copia del libro de ordenes de la supervisión. Entonces, también te dicen que todos los documentos que se planillen, o que estén formando parte, perdón, de una planilla de avance de obra, debe tener las tres firmas, vale decir, de la triada, vale decir, del contratista, del supervisor y del fiscal de obra. Esto es un libro de ordenes de sí. Acá, ¿qué dice? Yo la verdad no leo. ¿Alguien lee aquí? Señor supervisor, se le informa que la presente gestión cuenta con lluvia en obra imposibilitando cualquier tipo de trabajo. Y aquí, ah, es otro, sigue el señor, ah, el señor, señor supervisor, señor contratista, ahora le está devolviendo al contratista, démelo esto más, por favor, les voy a explicar. Se verificó, el señor contratista, se verificó que el día de hoy hay prescripciones subcluial y se da curso a su informe, que se tomará en cuenta y debe en el transcurso adjuntar datos del Senado, según pliego de especificaciones técnicas. Bueno, no está mal lo que le dicen, porque, miren, no hay ninguna disposición legal que diga que a partir de los 10 milímetros afecta a la ejecución. Normalmente nosotros poníamos 5 milímetros. Sin embargo, lo que les digo a ustedes, no solamente hay que pagar el tipo de obra, en este caso, que es esta obra, es un camino, ¿verdad? Es así, es una carretera, si quieren ir, una carretera. Entonces, para mí, es muy complicado, sí, pero hagan de cuenta que esta precipitación sea esto, solo sea 5 milímetros. Y, por supuesto, solo llueve aquí, no llueve en todo. Entonces, ¿yo por esa razón tendré que parar todo el día? No sé. Eso es muy complicado. Sin embargo, se parte simple de evidencia. ¿Qué evidencia me va a dar el Senado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el Senado? ¿Qué me va a dar? Me va a dar la cantidad de precipitación que ha habido, por ejemplo, porque resulta que acá existe una estación hidrometeorológica, acá, que podría tomar en consideración para todo el proyecto, por ejemplo. Entonces, es muy cuidadoso. Con esto concluyo, porque en ningún lado dice que debería ser esto o este otro. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, según eso, pese a que estaba lloviendo acá, ellos no solamente llueven un día, puede llover más, pero suponiendo que llueve un solo día, díganme, si ha llovido acá, ¿yo voy a poder seguir trabajando en esta, en la construcción de este camino carretero? No, porque está demasiado húmedo. Pero, como llaman los capataz y todo, vamos a tener que hacer olear, o mejor dicho, a que se vaya la humedad. Y para eso, ¿qué es bueno? El sol, ¿a qué suerte está empezando a ser sol? Entonces, no solo había sido ese día de precipitación, había sido un día más. Y eso significa darles dos días al plazo más el plazo de contrato. El plazo de contrato. Entonces, hay que tener mucho cuidado, eso les digo. ¿Se entendió algo? Bueno, bueno, entonces, dice, ¿qué hace la fiscalización? Yo quiero partir de esto, porque me parece muy importante. Estas son las pizarras que tenemos, ¿no veis? Que ya vamos a ir utilizando conmigo desde el próximo semestre. Estas son las pizarras que tenemos, ¿verdad? Estas son de dos cuerpos, ¿verdad? Entonces, a veces hay pizarras acrílicas que permitan que esta hoja se pueda batir así, es como si fuese cerrar, a cerrar. ¿Qué les quiero decir? Acá hay un dispositivo que me permite hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese dispositivo, ¿verdad? Tendría que ser literalmente la fiscalización. Como no lo estoy entendiendo fácil. Tenía que ser esa pizagra. ¿Entre quiénes? En esta esquina, ¿quién va a estar? El contratista. Y en esta esquina, ¿quién va a estar? El supervisor. El supervisor. Ah, ya. Entonces, la fiscalización vendría a ser esto que se llama bisagra. Literalmente, eso tendría que hacerse, la bisagra. Entre el contratista y la supervisión. ¿Se ha entendido? Sí, señor. Ahora ustedes pueden leer y no tienen ningún problema. Entonces, acá dice, una de las principales características. Esta es la bisagra. Entre el supervisor y el director de obra. ¿Sí? Bien. Entonces, debe garantizar, de acuerdo a los compromisos que tiene el proyecto, sí, pero el proyecto solo tenemos que tener el contrato, ¿no? Todo lo que está hecho en el proyecto forma parte indivisible del contrato. Debo verificar que estén todos los participantes involucrados, sí. Entonces, el fiscal de obra debe tener un concepto general de lo que significa el trabajo. ¿Cuál es la fiscalización? ¿Cuál es la fiscalización? ¿Cuál es la fiscalización? Por ejemplo, si estamos viendo esa vía o ese túnel, tendrá que ser un funcionario de planta del ABC, que sea el fiscalizador. Entonces, la fiscalización de la obra, ¿quién la hace el ABC? ¿Y cuál es el fiscalizador? Va a ser el ingeniero Periquito. ¿Y qué tiene que hacer esto? Debe visitar obra, debe presentar informes, debe hacer el cierre administrativo. Y hemos visto de que no solo se debería hacer el cierre administrativo, se debe hacer el cierre técnico, el cierre financiero, el cierre administrativo y el cierre legal. Entonces, debe hacer todo eso. Encienzar el fiscal, listo. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, ingeniero. ¿Por qué razón? Porque yo voy a venir acá, me voy a salir y voy a colocar esto. Pero otra vuelta es verificaciones, sí, pero no puedo. Vamos a decir, no sé si es acomodar, no puedo. No puedo adecuar, es el término, no acomodar. Adecuar, no puedo adecuar a una obra de construcción, de infraestructura vial, así, de un puente también, de esos úneres también. Puedo adecuar. Entonces, aquí está. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, para concluir, yo también me he cansado, de verdad. Vamos a ingresar a esto que ustedes ya lo tienen. Ya están llevando hace tres semanas con el ayudante. Ha comenzado acá. Costo y presupuesto. ¿De qué de una obra civil? Vamos a ver, vamos a ver a dónde quiero llegar, es decir, al final. Venimos acá. Bueno. Bueno. ¿Aquí cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto es? Pero, ingeniero, ¿de qué cosa? Construcción, centro comunal Sebastián Pagador. ¿Cuál es su presupuesto? 983 mil. Ya. ¿Y cuánto es el costo, por ejemplo, de impermeabilización de sobrecimientos? ¿Cuánto es? El costo unitario es 77 bolivianos, pero por 28 significa 2.203. ¿Qué les estoy queriendo mostrar? Esos son los costos de cada ítem. ¿Se ha entendido? Sí. Fíjense, la relación, ¿cómo voy a poner 51 bolivianos? Eso es lo que yo he puesto, he presentado y he ganado. ¿Pero por qué ha puesto ingeniero? Bueno, o la verdad, primero es inexperiencia, así nomás es un orden de segundo. He jugado con este ítem. ¿Por qué razón? Porque esto estaba localizado en una parte periférica de la ciudad de Oruro. Y como ya existía, por ejemplo, ahí la construcción de una unidad educativa, pero que habían separado, porque esto iba a formar parte de este centro comunal de todo aquello, entonces me habían posibilitado de utilizar. Sin embargo, si bien he utilizado ocho meses para concluir, mi plazo era, ah no, nueve meses, era siete meses, pero debería pagar por lo menos agua y electricidad, que eso era como doscientos bolivianos por mes y eso debería ser más o menos como dos mil bolivianos por todo el proyecto. Entonces, fíjense, esto no está bien colocado, 51 bolivianos es una barbaridad y eso yo voy a controlar a usted. Entonces, estamos aprendiendo justamente a partir de los errores que uno comete, que se les ha dicho ciclo de proyectos, lecciones aprendidas. Lo único que debemos hacer es lo que no debemos hacer, lo único que debemos saber es lo que no debemos hacer. Por ejemplo, esto, nunca deben colocar ese modo. ¿Quedó claro? Hola. Entonces, ya saben qué es un presupuesto y qué es un costo. Es una barbaridad, pero es un costo. Entonces, esto viene a ser el módulo tres. ¿Se entendió qué es un costo y qué es un presupuesto? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá tenemos el proyecto y acá tenemos el presupuesto. Y acá debo tener los costos. Ah, la sumatoria de todos los costos, que en este caso, que estamos viendo cuántos costos deberían haber. ¿Cuántas actividades hay? ¿Cuántas hay? 88. Ah, ya. Entonces, uno puede poner así, bonito, viendo esto. Viendo específicamente esto. Así puede poner. El presupuesto total de esa obra es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta N igual 88 de los costos de cada actividad total de I. ¿Se ha entendido esto? Hola. Sí, ingeniero. Se entiende, ingeniero, ingeniero, se entiende. Es eso nada más. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué voy a seguir? A ver. Esto era de una carretera. Pero no nos interesa de una carretera. He puesto como ejemplo. Es lo que nos vamos a... Es lo que vamos a ver. Y con esto vamos a ir terminando. A ver. Esto podemos incrementar. Ah, no. ¿Qué pasa por eso? Puesto uno solo y sea. ¿Ahí se ve? Se ve. Sí, ingeniero. Fíjense, el lado izquierdo. Este izquierdo. ¿Qué tengo? Tengo cómputos. Primero, ¿estará bien ese término cómputos métricos? Sí y solo sí. Si se utiliza el SI. Sí y solo sí. Si se utiliza el SI. ¿Qué es el SI? Sistema Internacional de Unidad. Ah, gracias. Así da gusto trabajar con usted, de verdad. Da gusto, así. Entonces, podría dejar, si es así, cómputos métricos. Pero no me gusta. Yo prefiero colocar volúmenes de obra. O vean ustedes. Pueden colocar, si es así, en vez de cómputos métricos, metrados. Que es un término, no son dos. Pero bueno. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos costos directos y costos indirectos. La verdad es que no lo estamos entendiendo. Pero fácil. Vamos a ir agarrando esto. Aquí vamos a tener que ver. Por ejemplo, esto. Desde aquí, vean. Para determinar un costo, debo sumar el costo fijo más el costo variable. El costo variable por unidad producida. Si yo utilizo esto, ¿qué estoy viendo? El costo por variabilidad. Sin embargo, yo no quiero el costo por variabilidad. Quiero el costo por fabricación o imputación. Entonces, ¿qué tenemos? Costo directo más el costo indirecto. Es lo que vamos a ver, sí. Pregunta. Si yo voy a producir este bien, este bien que se llama viga. ¿Y la viga para qué? Viga postensada para el pueblo. Si yo voy a producir esta viga, ¿verdad? Voy a tener costos directos y costos indirectos. Pregunta. Yo estoy participando en la construcción de este, de esta viga postensada. Pregunta. ¿Mi participación va a ser cubierta con el costo directo o con el costo indirecto? Directo. Costo directo. ¿Con qué costo? Perdón, lo he escuchado bien. Costo directo. Ya. Bueno. A ver, vamos a ver si es costo directo. Cuando yo venga a hacer encerrar todo esto y voy a colocar las vainas para después colocar los cables. Yo voy a estar agarrando los cables, voy a estar agarrando para cortar para el tesado. O voy a estar fumando mi cigarros. Hola. ¿Va a estar supervisando aquí? Claro, pero fumando mi cigarros, ¿verdad? ¿Encerrar directo? ¿Indirecto? Por supuesto, indirecto, no es directo. ¿Quién es directo? La mano de obra, no ve. Es el emperador, el caco alocado, etcétera, etcétera. Díganme, en todo espacio de Madrid, ese del casco blanco, ¿era directo o era indirecto? Indirecto. Claro, porque hemos visto, pues, o no hemos visto. O sea, yo esto colocaba porque no veíamos eso, pero bueno, está claro, es suficiente. Si es que no ven esto, por lo menos imagínense lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a utilizar este tipo de definición de costo. Sin embargo, ¿habrá una relación con este costo variable? ¿Sí? A ver, a ver, no lo entendemos. Fácil. Fácil. Como ya nos estamos viendo, les voy a poner estricto más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tubos de PVC, ingenio? ¿Para qué? Puede ser para alcantarilado sanitario. Puede ser de menor diámetro para agua potable, qué sé yo. Pero, ¿esto necesitamos nosotros en una obra civil? Parece que sí, ¿verdad? Entonces, ¿está entendiendo, verdad? Eso estoy yo fabricando, por supuesto. Esto por metro lineal, porque es la unidad de medida, o si ustedes quieren, no voy a decir, que también tienen una longitud de 6 y 12 metros, y eso es por transporte, ellos tienen un costo. Entonces, si queremos averiguar el costo, por ejemplo, acá estábamos viendo, ¿verdad? Dice, costo, no voy a ver por su variabilidad, sino voy a ver por su fabricación. Bueno, eso del PVC, ¿cuál es la materia prima del PVC? ¿Qué utilizo para realizar, para fabricar tubos de PVC? En términos generales, les voy a poner, derivados del petróleo. Son como unas bolachas, yo llamo, aunque no debería ser ese término, pero sí son derivados del petróleo, sí. Sí. Entonces, ¿ese material es directo? ¿Utilizo de manera directa en la producción de esa tubería de PVC? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Utilizo? Entonces, ¿dónde aquí tenemos? Costos directos, materiales directos, materia prima. ¿Es una materia prima que forman parte de los costos directos? Sí. Bueno, yo tengo que ver esto, ver esto, costo directo más costo indirecto. Pero, con esto vamos a terminar. Pero hay según su variabilidad. Pero, ¿es diferente? No sé, vamos a ver la relación y con eso termino. En este caso, el costo total va a ser el costo fijo más el costo variable. El costo variable varía por unidad de producción. En este caso, hemos visto la materia prima. ¿El derivado del petróleo será costo variable o costo fijo? Acá tienen, por favor. Costo variable. Variable. A ver, vamos a ir razonando, por favor. ¿Ha subido el petróleo, el marido de petróleo, ha subido su costo o no, en el mercado internacional? ¿Ha subido, Inge? Sí, ha subido. ¿Pero por qué? Dime. Por la guerra, dime, pues. Por eso ha subido. ¿Entonces será costo fijo si ha subido? No, no. Si varía, no va a ser fijo, va a ser variable. Ah, ya. Entre el costo variable, según su variabilidad, había tenido relación con el costo directo. ¿Se ha entendido ahora? Ención podría ser con cualquiera de los dos conceptos, sí. Pero acá me piden que se trabaje con esta definición de costos, que es costos de imputación o fabricación. ¿Por qué? Porque estamos fabricando. ¿Qué estamos fabricando? Una viga post-en-sar. ¿Para qué? Para tener este bien. Este bien lo estamos fabricando, sí. ¿Se ha entendido o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. No, usted se ha entendido ya. Bueno, hasta aquí pregunto, por favor. Me he cansado. Entonces, ya estamos en la unidad 3. Entonces, ya sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a entender con este? ¿Qué es el costo directo? ¿A qué costo indirecto? ¿Por mí tú está? Con esto me voy. No les voy a decir qué es eso, pero vean. ¿Qué tal está? ¿Hola? Chalita, está ingeniero, se ve bien. Ah, ya. A ver, listo. Ahora vayan leyendo y estudiando. Preguntas, por favor. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Dime. Este, para ser supervisor de obra, ¿más o menos cuántos años laborales tuvieras que tener, digamos, para llegar a ese cargo? Ya, a ver, yo te voy a contar de la siguiente manera. Y con todo respeto, no solo a ti, sino a la gente que trabaja, porque he tenido la suerte de trabajar de manera directa, de manera indirecta también, porque yo he administrado muchos recursos económicos. Pero, ¿qué te quiero decir? Sí. Ahí, Albañiles, después voy a ir a donde quieres que llegue, que, por supuesto, con sus 30 años de experiencia, tiene un conocimiento bastante profundo de las cosas. Te pregunto a vos, ¿tú, con la formación, en tu conocimiento, requerirás 30 años para aprender tan bien como ellos lo han hecho? No. Bueno, requerirás un par de años, dos, tres, cuatro, cinco años. ¿Qué te quiero decir? De que no necesariamente la cantidad de tiempo determina la experiencia ni el grado de conocimiento. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto a ustedes? Y voy a hacer de una manera más gráfica. Ustedes salen de la facultad. Esto no les digo porque yo les quiero decir. Les puedo mostrar que en estudios que se han realizado en esta Universidad de México, sobre todo la de Monterrey, que es como subsidiaria de la BIC de los Estados Unidos, de Massachusetts, recomiendan que al recién egresado pueda tener un par de años de experiencia, por decir, entre dos y cinco años. Y después de eso, por supuesto, tiene que ir a ganar conocimiento, tiene que hacer estudios de especialización, puede ser maestrías y posteriormente doctorados. Pero ¿qué les quiere decir? Que si yo inmediatamente a mi formación académica sigo acumulando conocimiento, posiblemente esa no es la mejor amalgama. La mejor amalgama es con los conocimientos que tienes ahora salir, trabajar y después de eso, por supuesto, luchirte más de conocimiento. Porque te quiero decir que con eso no vas a requerir ni esa cantidad de años, 30 años, ni esa cantidad que creen que a partir de los 10, 15 años no estuvieses apto. Entonces, no hay una cantidad de años en el ciclo que les he dado de academia, trabajo, academia, academia. Con eso, ustedes pueden avanzarse al mercado laboral con muchas más ventajas que otros profesionales. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, otro. Hola. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es esto? ¿Estás haciendo más después? No, de mi deseo, nada más le pregunté en qué. No, 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 te digo, esto del prescom, no, 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 está hablando de otra cosa, tranquilizarte, no, 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 era otra cosa, porque estaba cerrando ventanas, o no has visto que estoy cerrando ventanas. Sí, sí, estaba viendo eso. Bueno, no es, no es lo otro, no, por favor, no me entienda, hermano, digo, ese prescom es chuto, por eso se cierra así. No, no, no era nada de lo que tú me dijiste, por favor, ya. Está bien, hija, gracias. No, no, está bien. Ya, otra cosa. Bueno. Ahí lo cerramos. Ahí lo cerramos, ¿no? Sí, hija, gracias, ya nos vamos. Hasta luego, Inge, buen día. Hasta luego, Inge, que tengas un buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, enero. Chao, chao. 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 Gracias.